Agradecemos nuevamente su comprensión debido a los horarios, el día de hoy nos estamos cerrando temprano y pues esto ya son medidas que a veces no se pueden controlar, son reglas del hotel que también agradecemos mucho al venue aquí, a la Lola Con, a la Lola Club que nos brindó este espacio para poder traerles este gran torneo y este gran nivel La gran final va a estar aquí presente, la van a ver en vivo y los otros bots los van a poder ver nuevamente en el canal de Fortune Ferrer para que se suscriban y sigan las redes y estén atentos a lo que tienen por delante Así es gente, así es, para que no estén llorando, no leemos lloros así que ni modo, ni modo señores, señores, vamos a seguir dando con un excelente nivel con una excelente calidad y pues bueno, adivina quién vamos a tener para que ya no estén quejando Ya no se quejando, ya está aquí, ya está, ya no lloren Vamos señores, señores, ahora sí, vamos a darle, vamos a meterle mucha emoción para que ustedes disfruten esto, todos los tiros ya van a stream, a dar qué onda y pues van 1-0 a favor a la TIS ¿Por qué? Porque la gente lo pidió, porque la gente lo pidió, vamos a tener ahorita a Hazard en contra de Alan Diz porque la gente lo pidió, ustedes lo pidieron y claro que sí, el torneo se tenía que salvar Fortune Ferrer consintiendo a toda la banda, tanto dentro del vinio como fuera del vinio, ¿no? Exactamente, ahí ya me están pidiendo que les traiga unas cosas, unas cosas de Monterrey Saludos al buen boss, ya me apagaron el mic, pues sí, ya me lo pagan, ya me lo pagan, hermano, pues ni modo, ni modo Por basadote, ¿quién te manda? Por basado, porque no aguanta la comunidad a veces, ¿no? Alan Diz 1, Hazard 0, hermano Alan Diz 1, Hazard 0, ¿ok? Para que no se lo pierdan, vamos a tener nuevamente este set Así que esperemos, esperemos nos guíren una grata sorpresa, ¿no? Claro que sí, mi querido Tudo, cabrito y cabrito tacos de trompo para toda la gente Les mando un fuerte abrazo, les mando lo que quieran, lo que quieran Pero bueno, ahora sí, vamos a darle Alan Diz contra Hazard Pokémon Stadium 2, 1 a 0 Y Hazard sacando a Lucas, un match muy importante para Lucas Un match donde puede sufrir mucho Snake, el niño maravilla, el niño del copete güero Ahí está, vámonos con triple cabezazo A Baker de parte de Hazard, cuidado, señoras y señores Otro de FG, ¿qué nivel tiene FG también? Para tener a varios jugadores dentro del top 8 Pero ahí está el switch, como de que no Vamos a darle, vamos a darle Que todavía hay muchas revoluciones en juego 0% Ner, a Ner Venga, pegamos con un upper El segundo buscaba otro aéreo Todavía debajo de esa plataforma Alan Diz se tiene que adaptar a lo que viene ofreciendo Hazard Pegando bien La situación ahí, Hazard hacia abajo Buscaba el backer, otra vez neutraler 91% va a salir a cazar a buscar ese backer Si termina pegando Y le pega con la segunda hit Y ahí regresando Con el PK Thunder, pero no alcanza Todavía no es suficiente Cuidado Cuidado, ojo piojo Halo Firu, me parece excelente la idea Venga señoras y señores, ahí está el Ner Con 93% Vamos hacia arriba Cuidado que estaba utilizando El PK Freeze de parte de Hazard Ahora sí ve un Alan Diz que ya está empezando a proponer Varias acciones por acá Lanzamos el PK Thunder Empezamos ahí a lanzar la culebrita mágica 28%, sacando poco a poco el Psych Magnet También con el C4 Ya se percató de la presencia del C4 Lanzando por acá Viene el PK Freeze Y cuidado, buscaba el castigo Triple dígito de parte de Alan Diz Alan Diz ahí, centro de pantalla Cuidado, buscaba la manera de castigar Otra vez buscando el backer Hazard, agarrando con 126% Lo veo bastante cómodo Esperando a que el C4 explote Para regenerar un poquito de porcentaje Como él quisiera Hacia afuera Sigue brincando Buscando el PK Freeze Alan Diz que no ha podido Reincorporarse de esa manera Pero ya 156 de daño Es un porcentaje bastante grande El que está teniendo aquí El jugador de Tijuana Contra el de Nuevo Laredo El de Brotherhood Nieros FC En contra de FG Pero no se va con ese upper Rage nivel 3 Que está teniendo el de Tijuana Todavía aprovechando Buen dash attack Todavía para castigar Regresa Se reincorpora Agarra Tiene el PK Fire Va a buscar el castigo Pero termina pegándole El backup Señoras y señores De parte de Alan Diz Haciendo de las suyas Cuidado El venue empieza a estar Más tranquilo ya Creo que es un venue parejo Algunos apoyando a Alan Diz Algunos a Hazard Igual creo que la discusión Está ahí Precisa en el chat También Con toda la gente Pongan uno Si apoyan a Alan Pongan dos Si apoyan a Hazard Vámonos con el escudo Cuidado Fogartil 178 Y todavía no se nos va Todavía quiere aguantar Vara Quiere aguantar al 100% Lanzamos un PK Fire Cuidado Por acá Y Hazard Termina explotando De esta manera Gente Así precisa Y bonita Se quejaban De que me habían muteado El micrófono Pues este es un solo Acá hasta ahorita Porque tuvo Va a ser una escala técnica Así que vamos a darle Todavía centro de pantalla Estamos en neutraler Pasar escudando Poco a poco Allí están los Japs Señoras y señores De parte de Tijuana Todavía para dar Mucha emoción Este es Loser Semi Finals Ya Hazard Pasando por un Stronghold Alan Diz Pasando por un Poyito Pío Varios ahí Dándole con Tokio Alan Diz También Contra una Lexi Difícil Pero obtuvo La renganza Que necesitaba Los Japs Ahí precisos Cuidado El Downer El Downer Para hacer de las suyas Cuidado Quiere regresar Todavía Hazard Hazard Aguantando Vara Con el escudo 113 de daño Ahí está El Dash Attack Del poderosísimo Alan Diz Para hacer de las suyas Cuidado 22% Quiere regresar Todavía El Backer Que sigue buscando Saludos a Gatsu Saludos a toda la banda Que esto está poniendo Buenísimo Vamos a darle ahí Sacando La Culebrita Mágica De parte de Lucas Lucas Todavía aguantando Vara Y Alan Diz Con 32% 22% Últimas vidas Por parte de ambos En el ventaja Completa por ahora Por parte de Hazard Hazard que busca Hazard que encuentra Doble cabezazo Triple Cuadruple Aner Que lo multiplica Se va nuevamente El daño Buscaba el aéreo En cualquier momento Puede quedar Hazard que busca Hazard que la quiere forzar Hazard que la busca encontrar Y tenemos que ver Se va por todo Doble aéreo El representante de Niño De ese fase Podría concluir En esta vida Vámonos para arriba La clásica de Alan Diz 2 por 0 2 por 0 La situación se empieza a poner Más complicada Todavía Para el jugador de Brotherhood De Niños FC Es ahora Donde tiene que sacar La casta Ya no hay segundas oportunidades Estuvo Ya en Loser's Racket En el tanque de teurones La cosa se empieza a poner Más complicada Y hay un pellón Que todavía está En Loser's Final Con hambre Que pues tiene que reflexionar Y ver sus errores Que tuvo con Rox Y yo creo que le puede venir bien Situación Complicada Para Hazard Beneficiando al de Tijuana Beneficiado por parte De Alan Diz Le falta un juego más Y tenemos que ver Si Hazard Puede tener la respuesta En estos momentos Así que Hay apoyo Por parte de ambos En el chat Hay apoyo Por parte de ambos Aquí en el video Así que La cosa podría ser Para cualquiera de los dos Solo es cuestión De adaptación De cada uno Tú lo has dicho Todo La adaptación es importante Y ahorita mismo Sacando A Lucas Hazard Es un personaje Que Que puede lidiar Muy bien Contra Snake Pero yo creo que Pues ya el main Destinado de Hazard Es Doctor Mario Y ahorita Alan Diz Pues bien sacando la casta Todavía Con 0% De porcentaje Vamos Buscaba el backer Ahí castigar De esta manera Excelente Con el Neutraler 82 a 40% C4 plantado Por acá En Pokémon Stadium Pero poco a poco Recuperando un daño Va recuperando daño Casar Y otra vez Lo vuelven a castigar Y otra vez lo vuelven a castigar Y le dije Tu puerta Que tiene nuevamente Casar Cuidado Que Alan Buscaba la lectura Muy ambicioso Para mi gusto Y pudo ver Ya concretado Se hubiera ido por todo Así que pues bueno Le ha dado otra oportunidad Ahorita Para que pueda Para que pueda castigar Para que pueda retomar Esta partida 74% Y yo Se la regresa Y yo Se lo vuelve A regresar La partida No puede estar más pareja Donas en los marcadores Y arrancamos nuevamente Con todo Oye Este también Ver a Alan Hiza haciendo mucho Backer con Snake Es un estilo Que no suelo ver Pero le ha funcionado Muy bien 48 a 51 Cuidado Cabezazo de jefes Vámonos Señores Se cree Chicharito Hernández Con tanto cabezazo Vámonos para abajo Buscaba el downer Ahí el C4 plantado En la plataforma Él sí explotarlo Él sabe que tiene Un side magnet Que le puede dar Buena salud por acá Regresa todavía a cazar Venga Downfield A backdrow 124 Triple dígito Quiere ir a cazarlo El cielo No es el límite Todavía todo Vámonos ahí En el centro de pantalla 31% Tenemos el PK Fire Va a lanzar el segundo El copete maravilla De este niño Todavía tiene vida Todavía tiene vida Y el triple dígito Va a ser la respuesta Para ser La ventaja Casi que el cito Para cazar La presión La está sintiendo Ahorita Alan Liz Porque cazar Bien en juego Viene con todo Triple ya Por parte de cazar Para poder condicionar Mejor A las opciones De Alan Liz Ahí va Ner Tras upper Otro upper Que logra Acribillar Ner afuera del escudo No va a ser seguro Y pues Alan Está buscando Alguna alternativa Para poder Empatar la partida Ahí está el downer Cuidado Ni quita en juego Pero se termina Recuperando 77% Vámonos Neutraler Cuidado Hacia afuera Lanzamos PK Thunder PK Fire PK lo que sea Vámonos Para abajo 92 a 110% Cuidado Señoras y señores Centro de pantalla Buscaba La patada de mula Pero no lo consigue Hacia afuera Triple dígito de cazar Ahora se recupera Ha utilizado muy bien El side magnet Ha utilizado muy bien Toda la razón hermano Así que pues bueno Tenemos que ver Que nos propone Nuevamente cazar Ahí va Triple dígito Va con el fer Y ahí se nos va a ir Claro que sí Y todavía tenía El magnet Para absorber A C4 Y ahí está Mi gente Todavía Esto No está decidido Hay muchos Smash Brothers Definitivamente Y ahí está 2 a 1 Alan Diz En contra De Hazard Vamos a ver Qué sucederá Ambos pensativos Cuál será el escenario Cuál será la situación Que pueda cambiar En este juego Si Hazard va a seguir Con Lucas Que yo creo que Debería hacerlo Se sintió cómodo En este momento Observación curiosa Hazard También tiene los mismos Audífonos que a Lessie O se los pidió Prestados a Lessie O estaban en oferta Quizá Porque Estoy viendo A Hazard y a Lessie Con los mismos Audífonos Con los audífonos De Diva Puede ser Creo que tal vez Sean los del set O quién sabe Igual Puede ser Y se pusieron de moda Por acá Y son tendencia Y nosotros Como somos Caster 02 Pues no sabemos Cuáles sean Los mejores headsets Exacto Toda la razón No tenemos autoridad De lo que digamos Ya lo que salga De nuestro criterio O de este casteo Ya cabe bajo La responsabilidad Del expectante Totalmente de acuerdo Contigo Mi querido Tudo Pero pues ahí está El buen Cazar Con Lucas Tenemos Color Bastion Un escenario Un poquito corto Donde creo que Alan Diz va a poder También aprovechar Las opciones Cuerpo a cuerpo De su personaje Y el uso De sus ganadas Pero pues también Lucas Puede tener Unas situaciones Muy interesantes En las plataformas Comenzamos por acá 61 de Startup De parte de Alan Diz Subiéndolo Un 74% Es que algo considerable Pero bueno Ahí ya rompe La brecha Un poco Hazard En el porcentaje 41-74 Cuidado Empieza a ponerse Rebelde el niño Empieza a poner rebelde Y pues bueno Se está Viendo nuevamente Este Por ahora Con esos combos Y le acaba De explotar La C4 Alan Diz Le acaba De traicionar La C4 Aún por arriba Por reparte ¿What? ¿Viste eso? Hermano Es el día a día De todos los Snakes Claro que sí O sea Pasa A veces sucede Hasta los mejores Cuidado Vámonos para abajo Cuidado El PK Rocket Uy termina Ahí traideando Un poquito Y solo le hizo 1.8 Pero no importa Ni quita lo que sea No pasa absolutamente nada Hazard Bien leída Esa jugada Fuego Artil De parte de El buen Alan Diz Hazard Tiene que hacer Algo más de daño Si es que quiere Posicionar un poco más Esa ventaja Posicionar la ventaja Pues bueno Ahí está De poco en poco Intentando subir Ese dígito De blanco Amarillo De perdido A Bakker Podría ser la respuesta Por parte Por parte ahorita De Alan Diz Esa interacción Un poquito extraña Pero no juzgo De los resultados Fue en tu frame Ahí con ese Downsup Bien posicionado Ahí empezamos a lanzar Los PK Fires Y las granadas Se vuelve la playa Explosiva Un poquito Pero Hazard Dice yo también Tengo proyectiles Hermano No pasa nada Y es que no puede Utilizar tanto las granadas También Por el side magnet Alan Diz Ha tenido que cambiar Su estilo de juego Como él quisiera Pero de todas maneras Pues ahí está Hazard Haciendo buena interacción Con los daños 68% Vámonos para atrás Buscaba El poderosísimo Backer Lanzamos el C4 Ojo Centro de pantalla Nuevamente De parte de Hazard Ahí están los dos Proponiendo un poco Vámonos con el backdrop Ya veo a Hazard Más cómodo Que en los primeros juegos Sí Está viendo bastante cómodo Bastante adaptado Y pues tenemos que ver Que Alan Diz Ya se adapte A este cambio de estrategia Por parte de Hazard Porque bueno Ahorita Está nuevamente en ventaja Nuevamente Hazard Buscando el gratidazo Buscando el látigo del aredo Buscando ahí De poco en poco Con los aéreos Va a congelar Buscaba el pique No logra conectar Tenemos que ver ahorita Alan Diz Y vuelve a retomar la ventaja Aquí es donde podría Interactuar Donde podría tener Alguna interacción Vámonos para atrás Vamos a ver si lo logra Quiere absorberlo Acomode lugares Este 4 Sin embargo Le acaba de entregar El centro de la escena A Alan Diz Es lo importante ahorita Y es lo que necesita Hazard Recuperar salud Y no dejarse intimidar Pero Snake Porque Snake Tiene muchas interacciones De esta manera Aprovechando bien el Rage Aprovechando los aéreos Y Lucas Es un personaje muy pesado Que pueda tanquear Las stocks Creo que por eso Hazard dice Hay magnet aquí Y en la oportunidad que pueda Voy a recuperar vida Triple dígito Que está teniendo Alan Diz Con Rage nivel 2 Eso puede ser interesante Lanzamos el uso De las granadas Ahora sí Alan Diz jugando A su juego clásico Las granadas No me tengo por qué acercar No me importa si recuperas Pero se empieza a emparejar Con el Downsman Empareja completamente La partida Completamente empatados Donas en los marcadores Por parte de ambos 0% De los dos que siguen En números blancos Necesita una más Este Hazard Para poder empatar la partida Irnos a un juego 5 Necesita una más Si no quiere que Este Alan Diz Siga avanzando Y que el pronóstico Que tiene ese diado Aquí la organización Se cumpla Vamos a ver ahorita Hazard de poco en poco Excelente triple Ya podía interceptarlo Pudo haber ido por todo Lamentablemente No le tuvo miedo Al éxito En esta ocasión Y tenemos que ver Si eso no le cuesta La partida Vamos a ver que sucede 61% Cuidado Está parejo el tiro Pero sabemos que Lucas dio su personaje Muy pesado Así que ahorita El que viene inclinando La balanza Es para Alan Diz El personaje de Metal Gear Solid Vámonos para abajo Hazard empezando a buscar Fills Alguna opción Alguna apertura Que pueda ser bastante cómoda Cuidado Alan Diz Taimeando 78% A 73% Vámonos para afuera Sigue buscando la entrada Ahí Venga Empezamos a lanzar El PK Fire Venga Ahí está Todavía Hazard Buscando la respuesta 96% A 78% Hacia atrás Cuidado Con el uso del backer El PK Freeze Que buscaba congelar Quiere mandarlo a la congeladora Cuidado Alan Diz Buscaba La lectura No hay lectura Situación incómoda Hazard que se encuentra afuera Hazard que quiere reincorporarse Que quiere regresar todavía Ojo Estamos al centro del escenario 115% 129% Tenemos el PK Freeze En fuego Por acá Cuidado Y lanza el backer Y va a ser suficiente Alan Diz Termina ganando Este match Todo como la béisbol Parejísimo El backer Nuevamente fue la respuesta Y el aplauso de la gente Se deja escuchar Dejaron aplaudiendo Solo a Marshall Pero concuerdo Con su punto de vista De que es una gran partida Una excelente partida Y la imponencia